9 es 2 de marzo, es el sexagésimo primer día, faltan 204 días para terminar este 2023. En 1811 se instala el primer congreso de Venezuela, el más antiguo de América Latina y segundo de toda América. En 1898 inicia la revolución de Keipa. En 1938 nace en Caracas la traductora literaria Julieta Fonbona. En 1954 se inaugura oficialmente la biblioteca central, la plaza cubierta y el aula magna de la UCB. En 1957 el productor y animador Walt Disney visita Venezuela. En 1969 nace en Caracas el actor Eduardo Luna. En 1970 nace en Caracas la actriz María Antonieta Duque. En 1974 se inaugura el poliedro de Caracas. En 1984 muere en Caracas el periodista y político Germán Borregales. En 2006 muere el beisbolista y manager Ernesto París Ortega. En 2021 nuestra Yulima Rojas recibía de manos de sus majestades los reyes de España el reconocimiento a mejor atleta iberoamericana. Y a nivel mundial en 1969 era el primer vuelo del Concord y en 1995 se fundaba Yahoo. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gambo Asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.